de convoy vivo y fue aquí en bogotá o en medellín pero no creo que fue en medellín y fue una banda colombiana que pues básicamente fue interpretar la mayoría de canciones de la serie pero muy chévere por ahí estoy viendo como cortos y tal cual como esto pero digamos en este caso aquí si está el compositor exacto y de hecho tuvo muy buen acompañamiento de hecho en el pedazo de un coro como de unas 20 personas entonces voy a cambiar la dificultad voy a poner normal qué chévere ya está viendo ya le va a parecer que estoy en línea mandando un vídeo creo que esto sólo aparece si uno le tiene activa la campana si no estoy mal pues de pronto le debe salir ahí o sea le debe llegar como una una iso a ver canales o sea si ya me encontró de pronto vea que yo estoy ahí o suscríbase para que le salga no si ya estoy suscrito estoy mirando la página creo que no veo nada pues ya estoy en inicio ahí debe haber alguna función de público o algo no pues de hecho le sale como un vídeo busquen vídeos a ver si sale negrita de mis pies a ver si sale ahí está uno que puse para mi espiado mi abuela que cogimos en ok ah se ha subido hartas cosas incluso mediciones de ruido no sé si eso es plc creo que sí me dice que nadie se ha conectado a la transmisión ajá aquí está lo de las mediciones con el diéutron jajaja exacto me dice cuando el vídeo esta república porque lo ponemos como para miguel o para algo así canales comentarios si todavía no le sale me dice Pues la verdad no veo nada aquí Voy a esperar Si lo vuelvo a buscar Aquí está Ah ya Por fin Ya lo encontró Ah ya sabe también Que puede ser Eso tiene un retraso Es que en este no hay retraso En el youtube no hay retraso Ya ya está funcionando Si pero tiene un retraso Como de unos 4 o 5 segundos Es el juego de que año es Este es como el 2004 Entonces ahí está no estoy muy Ducho como debería Entonces lo normal es que los bichos atacan Entonces Vean que ellos como que van a lanzar el ataque Y hacen un Como un wind up O sea Como voy a atacar Si pilla que alumbran Hace ruido todo el cuento Si uno esquiva el ataque en el último momento Se activa como Tiempo ralentizado Eso es como el primer nivel Una persona que puede jugar así Puede pasar el juego nomás haciendo eso Y luego están los ataques Entonces uno tiene combo de espada O bueno De distintas armas Pero puño y patada Si pilla Entonces puño Patada Patada Y dependiendo de como los combine Salen distintos ataques Entonces por ejemplo Puño patada Puño Hace eso Que es un ataque especial Puño puño Patada Hace esa Si pilla Una patada grande Y uno puede también Pues variarlo Entonces por ejemplo Creo que la vuelta era Puño Patada Patada Uy eso Se me salió Normal En ese caso ¿Dartsiders? Si Pero es que ¿Dartsiders no tiene Una de las que se llama Aquí usted puede Si pilla Los combos son súper importantes Pero en Darksiders Si se esquiva Los combos son muy cortos En el otro No ese también Sino que La diferencia es que en Darksiders Si se esquiva Se rompe el combo Acá no Si yo esquivo Y mantengo el botonete Que presionado La vieja dispara Mientras se esquiva Hasta cinco veces Y ahí se queda cansada Entonces la clave Es que usted no suelta el combo ¿Se pilla? Ahí esquive dos veces Y no rompió el combo No pero está atrasado Cinco segundos ¿Cinco segundos? Sí No los veo Cuando usted los menciona No pero sí Le voy entendiendo Entonces Eso es como el nivel Necesario para Pelear en Heart Si usted no puede Manejar eso No va a poder Terminar el juego En Heart Por nada El mundo Uy Este Estaba con el anterior Sistema combático H iterate H Mitarbeiter Aguente Horta Surdita Horta El Horta Loco Aguente Horta Horta Si pilla que yo ya espero, calculo y les pego los golpes instantes, pero miro la animación y luego si meto el ataque, es como más agresivo que Dark Souls. Pilla el desmultiplicador de combo, ya va 9x9, entonces la idea es que usted piense como estar teniendo los ataques, piense cada momento, entonces usted pasa de ser frenético a estratégicamente estar pensando como atacar, y eso es como solo el primer nivel de profundidad que tiene el juego, eso es el nivel de expertise que uno va alcanzando a medida que va ahondando en las opciones. Está bien. Está bien. Pero en Bogotá me lo que hace que uno fur no termina rápido. Pilla ahí. Ucs. 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 La idea es que usted entienda que el juego tiene cierto ritmo y que no se trata de presionar botones a la loca, sino de que usted decida qué botones presionar. Ah, no, sí, sí, eso sí lo tengo entendido en muchos juegos, pero del dicho a la práctica no lo tengo, no lo habría hecho. Sí, es verdad. Esto es que... Ah, ya, ya encontré el botón que estaba buscando. Ush. Bueno, eso es como lo queremos, entonces, hace el nivel de profundidad que alguien te hace y a uno lo obliga a aprender eso. Cuando usted lo hace, los juegos se ven como en cámara adentro, porque se está poniendo atención a todo, pero realmente viene atención y viendo que tiene tiempo para tomar decisiones. Y cuando usted quiere ir más arriba, entonces, por ejemplo, ¿sí pilló ese combo que estaba haciendo? ¿El de como patada, puño, patada? Sí. Saca una espada al final. ¿Uno puede cancelar la animación? Ah... ¿Sí pilló? Ahí la dice, no sé si se alcanza a verlo. Cuando uno cance... Sí, sí lo alcance a ver. Cuando uno cance... Sí, es cancelar las animaciones, acelerar el combo y, pues, obviamente, reducer los tiempos. Ajá. Entonces, usted puede pasar a hacer... varios golpes y, pum, hace bastantes ataques en lo que rega yo. Y no hace ataques débiles, solo hace ataques fuertes. Pero yo todavía no lo puedo hacer consistentemente. Sí. En LoL sí uno puede hacer eso. Hacer reducir. De hecho, hay un campeón que solo se dedica a eso. Tiene una... Las habilidades, tiene ciertas animaciones. Pero cuando ya uno le coge la práctica al campeón, uno le corta bastante esas animaciones. Y es por eso. A ver cuándo hay que dar el siguiente golpe. O el siguiente movimiento. O cómo hay que moverse para recortar esos tiempos. Sí. Entonces, ahí yo no puedo. Pero ese era como lo que le quería mostrar. Ah. Pues, es muy chévere. Me recuerda a Ninja Gaiden. Sí. Aunque ese sí era más hardcore. Se equivocaba uno y... Pero este sí tiene, digamos, la...